Porque nos enteramos acá que había una carta 15 y había caballero de periodistas, todo vengo a la asamblea, todos sabían de la carta 15 Pero, esta semana me movió mucho la muerte de Tiara, Tiara Flores una leñita que estaba durmiendo en la calle Entonces, ¿qué voy a ir a decir algo sobre eso? Porque los, la mamá y la gente de esa cree que la mató el colectivo Entonces fueron a la empresa, a quejarse, a incendiar la empresa Y no la mató el colectivo La mató Macri, la mató la política social de la ciudad de Buenos Aires Entonces, quería expresar eso que me sentí muy mal por esa chiquita Porque tal, esa gente, que uno veía después los diarios y lo logré, lo decía, en la falta de educación La educación esa, que bien dijo Cristina en el discurso cuando le contestó a la iglesia Institución que tiene una viga en el ojo y anda mirando la paja en el ojo ajeno Enferma, institución enferma Institución con represores todavía hacia adentro Con las listas de los bautismos desde el 76 hasta el 83 Que no los declaran Que se podrían desablar muchas cosas Y el Papa había dicho La educación entre comillas en francés Porque todos creen que es falta de educación La clase media dice No tiene, o tendrían que tener un problema de educación Si esa gente tuviera educación La educación de la clase media no estaría durmiendo en una bebida Esa gente no sabe por qué está en una bebida No lo sabe, no lo puede racionalizar En su estado psicológico, en su estado social está levantada No entiende por qué están ahí Creer que saben por qué están ahí Es una postura absolutamente parecida a la de Macri Entonces quería procesar de esto Esa gente no sabe por qué está ahí Por eso cree que la piso el colectivo ¿Cómo va a pensar que están ahí? Porque hay una sociedad que va empujando y empujando y empujando hacia afuera Hasta que terminan un montón de gente totalmente en la calle Y viven en la calle Entonces tenemos que empezar a pensar ¿Cómo cambiamos eso? En temas reales y políticos Porque son decisiones políticas No la que decía Macri Mandar gente a preventar a la gente en la calle Sino que es todo un trabajo social Que debe haber sobre esa bebida Sería bien, si te he dicho nada más Aplausos 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 Aplausos